Hoy podemos decir que Madrid presenta los mejores datos de calidad del aire de toda la serie histórica. Los datos de cierre del mes de mayo son los mejores datos. Es la primera vez que ninguna de las 24 estaciones supera los 30 microgramos, como consecuencia de la aplicación de esta estrategia de sostenibilidad Madrid 360, que permite una reducción de las emisiones. Por tanto, Madrid es un ejemplo y está a la vanguardia de las políticas de sostenibilidad. La calidad del aire está en el mejor momento de la ciudad de Madrid. Gracias por ver el video.